La compañera Romina Abram estuvo en exteriores hablando con efectivos policiales para avanzar y contar sobre lo que se viene en Tucumán. Así que veamos lo que Romina hacía en trabajo en exteriores con mucho picante. Pero sobre todo queremos resaltar el trabajo que están haciendo en el macro y micro centro. Nosotros vamos a conversar con el comisario Juan Ibáñez. Él es precisamente el jefe de la Guardia Urbana para que nos ponga al tanto de todo lo que está pasando. Buen día. Bueno, queremos saber básicamente cuál es el trabajo que realizan desde la Guardia Urbana. ¿Cómo le va? Buen día. Y sí, la verdad que para mí es un enorme desafío dentro de mi carrera brindar seguridad a todos los tucumanos que se vuelcan en masa prácticamente a diario. Acá todo lo que es la zona del micro y macro centro. Tengamos en cuenta que es un punto neurálgico, prácticamente el motor de la economía de toda la provincia de Tucumán. Básicamente, ¿en qué consiste el trabajo de la Dirección de Guardia Urbana? Nosotros hacemos un amplio despliegue de todo personal, llámese motoristas, ciclopolicías, efectivos que se encuentran de paradas en puntos estratégicos, como así también grupos que denominamos antimecheras. Es decir, que se hace un trabajo integral para prevenir y neutralizar el delito en toda su tipología, en todas sus variantes. Cuando hablo de variantes y tipología me refiero específicamente a robos, hurtos, escruches, arrebatos, lo que comúnmente denominamos mecherismo y punguismo. Comisario, usted hace referencia a este grupo especial antimecheras. Lamentablemente es un delito que ha crecido mucho en la zona del micro centro, sobre todo en la zona bancaria. Sí, la verdad que es de análisis. ¿Qué tenemos como parámetro? No sé si es que ha crecido. Lo que sí hemos tenido diversas intervenciones de nosotros. Entonces, es un poco estudiar este fenómeno, si es que ha crecido o si ha sido más efectivo el trabajo que venimos realizando nosotros. Con respecto a las nuevas restricciones que se han anunciado en lo que respecta a la Nación desde el fin de semana pasado, ¿cómo está trabajando la policía? Y bueno, sobre todo, ¿cómo ven ustedes el acatamiento de la sociedad? Bien, bueno, desde la superioridad se han dispuesto operativos, se han planificado disposiciones para desplegar mayor personal en todo lo que es la zona, cada una en sus respectivas jurisdicciones. Se hace especial hincapié en que se cumpla de manera directa todas las restricciones que ya se han dispuesto a través del gobierno. Bueno, esto puntualmente apunta a que en el horario nocturno se cumple el horario de restricción de circulación de las personas que es de 23 a 06 y después si estamos en horario diurno, que se cumplan todas las medidas básicas de bioseguridad para evitar la propagación o que se siga incrementando la famosa curva esta de contagios, ¿no? Es decir, el distanciamiento social, el uso obligatorio del barbijo, que las personas o los comerciantes tengan esa responsabilidad de tener elementos sanitizantes para que la persona que ingresa a realizar alguna compra esté sanitizada y a la vez también regule el ingreso de estas personas para evitar la aglomeración en el interior de los locales. Precisamente en lo que respecta a todas estas medidas, ustedes desde la policía están trabajando en los puntos de la capital, sobre todo en la zona del microcentro, para que la gente también entre y tomen conciencia de lo importante que es tomar todo lo que son las medidas de seguridad. Tal cual como usted lo dice, yo lo dije hace instantes, hay un trabajo integral de la policía entre ellos, estas medidas de concientización, se ha creado también un grupo de efectivos que trabajan en forma conjunta con docentes enviados por el Ministerio de Educación de la provincia a los fines de concientizar al ciudadano de la importancia de acatar las medidas de bioseguridad. Hasta ahí escuchamos entonces en este caso al comisario Juan Ibáñez, quien es el responsable de la Guardia Urbana, haciéndonos un panorama de todo lo que está pasando y del trabajo que realizan en la zona micro y macrocentro.